de la conversación. No sé si me escucha Jorge Alejandro desde Lima, Perú. Copio perfecto. Muy bien. Copio perfecto. Escucho bien. ¿Me escuchan? Perfectamente, Jorge Alejandro. Ya los duendes de la conectividad desaparecieron. Desaparecieron. Y eso es bueno. Bienvenido. Sí, un gusto verte. Gracias por la invitación. Y vamos a iniciar la conversación. La primera pregunta, Jorge Alejandro, ¿cuál es la impresión que tiene un peruano exitoso en Europa con 30 años de residencia, pero que viene permanentemente a cargar baterías al Callao y a la tierra a comer el ceviche? ¿Cuál es la impresión que tiene un peruano exitoso de lo que está ocurriendo en nuestro país y cuáles son las salidas que tiene con respecto a lo que está ocurriendo? ¿Va a llegar la luz al final del túnel? Eso es indudable, innegable, pero ¿cuál es la impresión en estos tiempos de nuestro país, Jorge Alejandro? Bueno, si es el tema actual de coyuntura, te digo que es triste, lamentable, ¿no? Porque estamos en la agudización del problema de gobernanza pública y en el histórico, viendo el horizonte de lo que ya se ha visto en el transporte público, por decirlo así, y también en la institucionalidad, que es lo que nos falta, pues te diría que el problema no es fácil de resolver, que necesitamos un presidente no solamente de honor, es decir, que sea un hombre honesto, honrado y patriota, sino que además sea valiente para hacer cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley significa, a mi entender, y sin creerme dueño de la verdad, es que va a tener que usarse, guste o no, formalmente la pena de muerte. ¿Pena de muerte para quién, no? Para presidentes, ministros, fiscales, jueces, contralores, congresistas corruptos. Solamente viendo estos señores delincuentes, el exterminio físico, pararán con la avaricia de robarle al más pobre, de prácticamente hacer como ha ocurrido estos últimos veinte años, genocidio encubierto, contra la población de Lima, ¿no? La más pobre, la más necesitada, ¿no? Es lo que yo puedo ver aquí, ¿no? Ah, eso es una, este, bueno, son los extremos, ¿no? Pero quizás eso se tiene que analizar en conjunto la sociedad, porque en realidad, porque Alejandro, el tema de la corrupción que tiene nuestro país de los últimos cincuenta años, pues es de escándalo, y como bien señala el tema de los más pobres es quienes están presentes en estos tiempos, en estas elecciones. Entremos al tema del transporte, que es una de las especialidades suyas, Jorge Alejandro, ¿cómo ve la situación de nuestro país? Hablábamos en la introducción de cincuenta años de transporte urbano, que es un caos, que es contaminación, y que en este escenario de pandemia todavía la situación es mucho más complicada. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las soluciones en el tema del transporte público de nuestro país, en el transporte público urbano, Jorge Alejandro? Mira, por lo expuesto al inicio, yo personalmente viajo al Perú normalmente entre dos a tres veces al año, me quedo promedio un mes, y usando como plataforma mi declaración inicial, yo diría que tenemos que empezar, por lo que se ha visto dramáticamente estos últimos veinte años, solo menciono ese tiempo como periodo, que tenemos que hacer democracia, democracia en acción. ¿Y eso qué significa? De nada ha servido protestas, de nada ha servido paros, de nada ha servido que los indicadores de accidentes de tráfico haya aumentado, de nada ha servido que existan leyes, de nada ha servido que pueda reclamarse con justa razón. La pseudoautoridad no ha hecho absolutamente nada, excepto agravar el escenario. Entonces, la propuesta que estamos promoviendo ya hace veinte años, con algunos operadores, es que como ellos son los que conocen más del transporte en el país, mucho más que un ministro, que un director de gobierno de la ATRU, de Protransporte, de la ATE, de SUTRAN o CITRAN, etcétera, que ellos mismos contraten especialistas nacionales y extranjeros para diseñar la ley del transporte público y las normativas después. Y a través de esa iniciativa, colaborar con un congresista patriota que pueda tomar la presidencia de la Comisión de Transporte del Congreso y apoyarlos, empujarlos hasta el Pleno, hasta que se convierta en ley. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué gane ahora Keiko Fukimori o Pedro Castillo, como en el pasado, con Ollantumala, con PPK, con Alan García, Toledo o Paniagua, va a entrar gente que lo único que va a pretender es ganar dinero a cosa de dolo, de robarle al Tesoro Público, y no tiene además cuadros excepto cómplices para cometer el delito. Y va a utilizar a los congresistas electos de su partido o congresistas ya seleccionados en el Congreso para legalizar ese delito. Y créame que esto que yo explico ahora no es una exageración. Porque eso ha pasado con los peajes. Eso ha pasado con una serie de concesiones, como con Susana Villarán, liderado por Augusto Rey, en el cual se ha diseñado no solamente contratos dolosos, per se, por propia naturaleza, sino evidentemente, evidentemente, bajo un total cohecho. en un momento en que el Perú necesitaba de sus hijos, ¿no? Esa sería mi opinión. Muy bien, Jorge Alejandro. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál sería el perfil de los ministros, en el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones y de los directores regionales de transportes? Porque la característica que han tenido, no sé si coincide conmigo, Jorge Alejandro, todos los ministros, es que no han sido técnicos, especialistas en transporte. Han sido abogados que han buscado más el tema legal y no el tema técnico, el tema operativo. ¿Cuál debe ser el perfil? ¿Cuál debería ser el perfil del ministro, de los principales funcionarios en el tema del transporte urbano público y del perfil, incluso, de los directores regionales de transporte en este proceso de descentralización que también está mal llevado y que también se requiere cambios? ¿Cuáles son los comentarios sobre estos temas, Jorge Alejandro? Mire, primero, un directivo de gobierno, desde la máxima instancia hasta alguien con que pudiera estar encargado o ser responsable de una autoridad autónoma como la ATU, como la ATE, o como Citran, o Pro Transporte en el pasado, tiene que ser una persona de formación en el área de transporte público cosmopolita. Es decir, alguien que haya ejercido, pues, trabajos, proyectos, ingeniería, construcción, arquitectura, o gestión, pues, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en Europa del Este, o Europa, en la Unión Europea. Entonces, con ese trajín, por lo menos en uno o dos regiones, ser elegido aquí en Perú, no por haber estudiado, sino haber trabajado y venir aquí a Perú a aportar conocimiento. Entonces, eso aumentaría el nivel de tasa de información y de ejecución de lo que, de los proyectos, de infraestructura y de sistemas que el Perú necesita en transporte público. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde hace 50 años? Un abogado, un contador público, Elvira Moscoso, un economista, Gustavo Guerra García, el abogado, Ana María Jara, se han dedicado a ser nombrados y lo peor, haber aceptado cargos para los cuales no tienen formación. es como si esas tres personas en momentos diferentes se le hubiera encargado a uno que haga una cirugía al cerebro, el otro que haga una transferencia de hígado o el otro que haga una cicatrización de alguna vena o arteria. Entonces, va a matar gente. Está violando la ley de los colegios profesionales. Y ahí hay un delito que no se necesita investigar porque ha sido encontrado en clara evidencia del delito. Y luego preguntarse quién lo ha nombrado. ¿Quién ha sido el ministro y quién ha sido el presidente que los ha nombrado? Porque mientras que en el ejemplo que yo doy que por ejemplo a Gustavo Garga García lo hubieran puesto para hacer operaciones al cerebro y mataría a gente en el caso ese lo haría de uno en uno. Pero si usted lo nombra director de protransporte va a asesinar en masa igual que Elvira Moscoso en Sutran igual que María Jara Risco en la ATU porque va a aumentar el indicador de accidentes por del gobierno y eso si lo multiplicamos por las condiciones de la pandemia que no se sabía qué hacer en transporte público pues eso es un cargo público de lesa humanidad y esto ya nosotros nos damos cuenta los mismos colegios profesionales colegio de ingenieros del Perú colegio arquitecto del Perú en muchos aspectos han sido cómplices de esto por qué no han detenido eso esa sería mi respuesta correcto correcto y eso tiene varias aristas de reflexión para nuestros televidentes de la situación en la que está con las potencialidades que tiene nuestro país en el tema de gas Jorge Alejandro qué recomendaciones cuáles son las medidas que tendría que darse para no depender del tema del combustible que es uno de los grandes problemas el gas cómo hacer para que pueda ser utilizada de manera masiva en los medios de comunicación de transporte público urbano eso es una alternativa qué otras alternativas en áreas como Lima se puede trabajar paralelas o alternas o que puedan reemplazar el acceso a zonas en el caso de Lima que lo conocen muy bien Jorge Alejandro en la zona del cono norte por ejemplo que la conectividad es bastante difícil por la vía por la tradicional por la pista qué alternativas con respecto a estos temas sobre todo del gas mira las alternativas en gobernanza pública son ser muy radicales en el cumplimiento de la ley qué ministro nombró determinados directivos y por qué violó la ley para obtener impugnidad de algo malo que hizo o cuál ha sido la causa porque hay proyectos que todavía a pesar que han sido concesionados no rinden los frutos sociales para los cuales fueron concesionados y cómo ha sido la recaudación porque se dan autorizaciones de sólo seis meses o un año cuando ese horizonte no permite el financiamiento de la modernización del transporte público ¿qué pasa en ese aspecto? ¿por qué ese cuello de botella? cualquier modernización que pueda haber cambio de energía de diésel a gas o de gas a energía eléctrica tiene que ir manejado por gente experta que conozca del tema y eso implica un fortalecimiento institucional no poner al familiar vago ¿no? al pariente vividor al colega desempleado crónico al amante secreto o al cómplice de delitos sino poner gente que califique pero no teóricamente no académicamente sino que haya realizado proyectos que tenga un currículum transformador y sobre todo que haya logrado la independencia económica con su trabajo porque usted alguien y perdóneme el término que toda su vida ha sido dependiente que es incapaz de mantenerse por sí solo no le va a dejar manejar pues el tesoro público que no es dinero que él porque si él no ha podido hacer riqueza y administrarlo para su propio bienestar no va a poder hacerlo con un dinero ajeno se lo va a gastar pero para él para términos personales ese es el histórico que tenemos desde la gente de Belaún de Valentín Paniagua por ejemplo cuando lo sacan al presidente Fujimori que era un gobierno de transición solamente para verificar las elecciones a dedo otorgó la concesión del aeropuerto Jorge Chávez con el justificante que era construir la segunda pista aterrizaje era una demanda urgente que no podía esperar más y se la dio a dedo a Cosapi a Bechtel y aeropuertos de Frankfurt que ha pasado hace 21 años que no tenemos segunda pista que se concesionó simplemente para beneficiar a un amigo de Belaún de Terry fallecido presidente que era dueño de los terrenos aledaños al aeropuerto Jorge Chávez y no se le expropió ni se le confiscó ni se puso un justiprecio se dejó que aumentara el valor para hacer un negociado esas cosas donde hay impunidad se van a repetir porque tiene que hacerse sentir el peso de la ley esto es fundamental recordarlo las instituciones las hacen las personas y el comportamiento moral y ético de esas instituciones y el cumplimiento de la ley las hacen hombres de honor y las soluciones de gobierno en la gobernanza pública lo hace el conocimiento y experiencia de esos hombres de honor pero si usted no recluta gente calificada que conozca y que sea de honor que tenga autoestima que tenga temor de Dios y de su conciencia nos va a poder avanzar por mucho que haya presupuesto dinero condiciones sociales esa es nuestra historia reciente y vamos al bicentenario correcto 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 y es una tarea difícil Jorge Alejandro gente honesta y con experiencia pero no imposible porque hay peruanos acabamos de tener una entrevista también con Suiza de un grupo de peruanos también que están trabajando unos conversatorios integrales de soluciones para nuestro país peruanos que viven en el exterior en Suiza en España y en Japón que van a exponer 24 exposiciones con propuestas como las que estamos conversando en este momento en la que tiene que darse cambios radicales como bien lo está explicando en esta entrevista Jorge Alejandro ¿cuáles serían las medidas en el caso del transporte en el caso de la de la movilidad urbana en nuestro país que debería tomar el próximo presidente en los próximos en los primeros 100 días buscando esta calificación de los mejores técnicos honestos que hay que sabemos que hay no solamente en nuestro país sino fuera del territorio nacional peruanos que puedan aportar ¿cuáles serían las medidas urgentes que debería y que debe tomar el presidente Castillo en los primeros 100 días de gobierno Jorge Alejandro? Mira acá hay una cosa muy importante en no olvidar porque es nuestra historia tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo han mostrado en sus alocuciones públicas que no tienen reclutado cuadros todavía y lo que espera la población especialmente por el tiempo transcurrido y el y el y el y el embalse que hay de de la necesidad de gente que quiera resolver problemas es que espera dos presidentes cualquiera de los dos que entren a resolver no aprender no hay tiempo para aprender no existe ese tiempo porque ese tiempo si ellos entran para aprender lo que va a haber es una eclosión social porque se va a sentir el pueblo defraudado de que ese presidente nombrado finalmente no sirve entonces aquí la estrategia la táctica sería buscar elementos contrastados no amigos no clientes de gente altamente calificada en el extranjero y acá venía la parte histórica que yo mencioné al comienzo en esta última pregunta nunca hay que olvidar que las grandes fuerzas liberadoras que ha tenido el Perú desde su independencia han venido del exterior el ejército de José San Martín y el ejército de Simón Bolívar igual que ahora último estos últimos 20 años las denuncias pruebas acciones contra los delincuentes que hemos tenido aquí como presidentes han venido del exterior han venido de Suiza de Estados Unidos de Brasil hasta de Bolivia y han sido capturados fuera entonces en esa misma analogía tenemos que visualizar una posible solución de gente patriota que no esté contaminada que tenga que aportar que quiera ayudar porque ya vamos a 200 años y no somos libres las reflexiones Jorge Alejandro el agradecimiento por esta primera conversación se tiene y se requieren soluciones y cambios drásticos en todo el orden de cosas y la corrupción es un gran problema es una pandemia como la pandemia sanitaria que tenemos en nuestro país y el transporte resulta estratégico en ese trabajo en esa línea y quizás algún comentario adicional con esta primera entrevista Jorge Alejandro que agradecemos desde Lima Perú si una final miren es hora de que los operadores empiecen a tomar su responsabilidad con el país entonces así como en el pasado el pagar bolsas de dinero el soborno exigido en pro transporte en el ministerio de transportes o con la municipal de Lima para que les puedan ampliar las fechas de sus concesiones ganar visitaciones o ganar concesiones de ruta los unía porque para eso solo se unían para juntar el dinero que le exigía o le exige la autoridad esa es la verdad yo pienso que ahora deben unirse asumir y madurar que son los propios constructores de su destino y tomar iniciativa en la gobernanza del transporte porque desgraciadamente si ellos no se convierten en protagonistas de su propio destino lo que les queda es perecer porque ha habido ya muchos proyectos concesionados dados que solamente han tenido como destino final la autodestrucción porque ha obedecido exclusivamente a intereses individuales de funcionarios extremadamente corruptos avesados por la impunidad esa sería mi parecer de acuerdo de acuerdo y transportes es una es una fuente de corrupción pues de de manera permanente y no solamente con el tema de las concesiones y este papel de Jorge Alejandro de los de los concesionarios resulta sumamente importante en esta situación muchas gracias muchas gracias Jorge Alejandro desde desde Madrid por esta este primer enlace que gracias a Dios Dios es peruano hemos podido concretar hay retos que hay que cumplir y espero que conversemos antes del 28 de julio cuando sepamos ya la proclamación del presidente que debe darse la próxima la próxima semana para ampliar un poco más de lo que está quedando en agenda creo porque Alejandro hoy es el papel que tienen los gobiernos regionales en el caso de la municipalidad de Lima y qué hacer con la ATU que lo ha servido como bien ha señalado para por corrupción y para beneficios a algunas concesiones con capitales incluso extranjeros si estamos hablando de colombianos muchas gracias palabras finales Jorge Alejandro muchas gracias por la oportunidad y ojalá podamos avanzar el Perú es nuestro yo creo que sí el futuro está en manos de los peruanos y nada más que de los peruanos pero los peruanos son estos y la lucha contra la corrupción es una prioridad además de la lucha contra la pandemia muchas gracias Jorge Alejandro desde Madrid gracias saludos gracias gracias hemos estado en una entrevista interesante una entrevista de más amigos en la que la prioridad es la honestidad y hay que ser drásticos en la lucha contra la corrupción Jorge Alejandro ha planteado incluso la pena de muerte que es una de las posibilidades para cortar de raíz el tema de la corrupción sino que el país se viene es una opción es una posibilidad está seguramente en una agenda futura pero son las alternativas que se tienen hay que ser drásticos en el castigo y confiamos nosotros en el ministerio público sobre todo el ministerio público que está actuando con todo el rigor del caso los periodos están un poco largos y eso es producto de las leyes y la legislación que fue hecha en tiempos de dictadura la dictadura futbolista permitió tener las leyes que tenemos en el poder judicial en el poder electoral y en el manejo de toda la sociedad que es la constitución reforma de la constitución modernización de la constitución nueva constitución esos son los retos futuros que tiene que tiene nuestro nuestro país para salir de este hoyo de esta situación en la que nos ha llevado la legislación que tenemos como prioridad en nuestro país como vigencia nos vamos a una breve pausa muy breve para regresar ya con la parte la parte final en este escenario de bicentenario estamos en un escenario de bicentenario en la que no hay mucho tiempo para celebrar pero si tenemos que darnos un espacio para reflexionar sobre las tareas que tenemos colectivamente y a nivel individual cada uno de nosotros como peruanos que queremos llamamos y confiamos en un Perú diferente un Perú mejor ya regresamos amigos con la parte final un Perú mejor